Feliz y bendecido miércoles para todos. Hoy voy a empezar este video con esto. Hay tres clases de personas. ¿Cómo así que tres clases de personas? Sí, hay tres clases de personas. La primer clase es esas personas que tienen mucha información, que aprendieron muchas cosas, pero que no hacen nada. La segunda es esas personas que tienen mucha información, que emplean esa información, pero no comparten nada con nadie. ¿Por qué? No sé, por envidia o quizá porque no quiere que nadie sepan todas esas cosas que ellos hacen que les sirven para su vida. O porque no quieren ayudar a otros o porque simplemente les gusta quedarse callados. Y la tercer clase de personas como yo, que platica lo que aprenden y que le gusta enseñar y no le gusta quedarse con nada. Le gusta informar a las personas de todo lo que hacen. Hoy les voy a preparar una deliciosa receta con cúrcuma. Ustedes saben que la cúrcuma, acá la tengo envasadita aquí, la cúrcuma es el oro para la salud. Esto se llama oro para la salud. ¿Por qué? Porque sirve para infinidad de cosas, para infinidad de, 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 tiene muchas propiedades para la salud. Entonces, hoy voy a preparar esta receta para las personas que, que tienen dolores articulares, para las personas que están pasando por esa menos pausa, que, que, menos pausa, 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 menos pausa. Se llama así, es como un poquito enredado. La verdad, todavía no me he acostumbrado a decir eso. Y que le está afectando los huesos, los dolores, por ejemplo, a mí, me, me duelen los manos, los dedos, me está volviendo la espalda y fuera de los sofocos. Aunque ayer, ayer vino una niña y me dijo, Lucero, tengo un calor insoportable, tengo un calor insoportable, es cierto que está haciendo mucho calor. Era una niña de 11 años y ella, yo la verdad, sonreí y es una de las mías. Entonces, yo pienso que a veces no es tanto la menos pausa, sino que está haciendo muchos calores, pero bueno, hay que cuidar. Bueno, entonces, les voy a compartir esta receta que me la dijo una, una, una clienta mía de Medellín y me dijo que esto era súper bueno para los dolores, que ella lo estaba haciendo y que tenía muchas propiedades. Me informé y la verdad, tiene tantas propiedades que lo voy a empezar desde hoy y les voy a informar a ustedes para que ustedes también lo hagan. Entonces, en un recipiente, yo acá en una tacita, coloco la cúrcuma y le agrego aceite de oliva. Le agrego aceite de oliva y esto lo vamos a mezclar muy bien. Lo mezclamos muy bien, muy bien mezcladito. Esto es como, aquí dice como dos cucharadas. La idea es hacer una cucharada o lo que nos vayasamos a tomar. Yo me voy a tomar esto. Lo revolvemos bien, bien y le agregamos también un poquito de pimienta negra. Un poquito de pimienta negra. Ahí yo creo que se me fue la mano. Bueno, voy a dejarlo así. Un poquito de pimienta negra, revolvemos. La idea es hacer eso y consumirlo inmediatamente. ¿Por qué? Porque se pierden las propiedades. Yo ya me informé y mi amiga me dijo que ella lo hacía, lo preparaba y lo guardaba en un recipiente de vidrio en la nieve. Pero pues yo voy a procurar por hacerlo diariamente. Yo creo que acá me va a quedar para mañana porque hice mucho. Pero bueno, a ver si soy capaz de tomar. Tomamos esto. No sé a qué sabrá porque es primera vez que lo voy a hacer, pero voy a procurar por hacerlo todos los días. Y esto trae muchísimas propiedades para la salud. Hágalo, no, infórmese los beneficios de la cúrcuma, los beneficios del aceite de oliva y los beneficios de la pimienta negra. El aceite de oliva también lo podemos tomar todos los días una cucharada con limón. Y nos sirve también para muchas cosas. Esto sirve para la Alzheimer, para los dolores articulares, para los sofocos, bueno, para muchas cosas. Entonces acá les dejo la información, hagan estas recetas, compártanlas. Si les sirve, compártanlas con las personas que quieren. Y la verdad, como digo yo, de esa tercera persona no nos podemos quedar con las bendiciones. Si algo no sirvió, debemos compartir. Por eso yo tengo mi canal para compartir con ustedes todas estas recetas que la verdad nos hacen bien para nuestra vida. La palabra de Dios, las disciplinas espirituales, las disciplinas mentales y las disciplinas físicas que yo hago, que la verdad me han ayudado a crearme una vida, una vida que valga la pena vivir. Dios les bendiga y acá los dejo con mi maravillosa receta. Gracias. 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 Gracias.